1, 2, 1 Te vas sin máscara y humillado en el ring de la vina México, ¿cómo te sientes? No estoy humillado, acabaron de sacar la casta que tienen en mí Yo soy aferrado, me metí en las patas de los caballos, me vuelvo a meter Pero uno, 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 los tres, uno por uno, voy a acabar con esos ingobernables ¿Qué tienen? Como dicen ellos, así me rompan mil veces la máscara No pasa nada, el hombre que está godo está lleno de amor, ahora más aferrado que nunca Caño, sin duda vas a necesitar un par de elementos fuertes para poder hacer frente a estos ingobernables Estás viendo a Diamante Azul y al gran ícono del Consejo Mundial de Lucha Libre Atlantis No ocupo, pero sí es posible que ahí está Diamante Azul, nos falta un gorila berrín ¿Y por qué no? Voy pensando poco a poco para hacer el trío y acabar con esos estúpidos ¿Te gustaría tal vez a Marco Corleone ya que es otro peso completo y es campeón mundial? Esperemos que sí, pero Marco Corleone muchas veces lo ha hecho de solitario Espero que quiera, pero lo dudo mucho En su expectativa no está de enfrentarse nada más con ellos, es con toda la barra logística Pero aquí, yo ya, como les dije, aferrado al 100% sobre ellos Cranio, dices que uno por uno, pero personalmente la guerra es con Rus Ya lo vieron, pero para tumbar cabezas hay que empezar ahorita por el cuerpo Y nos vamos al último por la cabeza para que le duela en verdad Es tanto el apoyo del Diamante Azul que hoy sales hoy y regresas con la máscara Sí, mira, él me apoyó, buscó una máscara y fue la de él Y también para subirme arriba del esquinero y acabar con ellos en la primera caída Estuvo el Diamante Azul Entonces, ¿por qué no va a ser uno de los buenos elementos que sea de los gorilas del río? Desde tu llegada al consejo había sido rudo, ¿te vino bien este cambio al bando técnico? Mira, yo te voy a ser sincero, no esperé que la aceptación que tuve ahorita por el público Y espero que poquito a poquito, ahorita fue una aceptación buena Pero quiero que sea lo máximo, que se oiga y que retumbe el nombre de Cranio ¿Y cómo va a ser? Peleando, golpeando y arrastrando y haciendo todo lo posible Luchar con los mejores ¿Y cuáles son los mejores ahorita en este momento? Los ingobernables ¿Qué significa para ti después de haber llegado a la arena México como invasor? Estar pues ya en los turnos estelares semana a semana Mira, me estorbaban esos, estuvo bien que se hayan ido Ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir Son como las prostitutas, se van al mejor postor ¿Y qué fue lo mejor? A ganancia de pescadores Río Revuelto, ganancia de pescadores Yo le digo, ¿qué sentimiento vas hoy de la arena México en haciendo todo el bando científico? Con mucho coraje, mucha impotencia No aguitado porque vi la aceptación del público Y lo que viene es volverme a meter a las patas de los caballos Pero en ese momento vamos a cortarles los, con lo que se detienen los caballos Que son las cerraduras Y con eso se van a caer Gracias 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 Gracias